Este sábado 31 de mayo, en sus realidades, el cine azul, acompaña la emoción de los espíritus verdes que ansían la llegada del mundial. Conoce la controvertida vida de Maradona, su enfrentamiento con la FIFA, su desconocimiento a Videla y el barrilete cósmico. Espere el fruto audiovisual, Diego, una historia de amores y odios. Sus realidades, el cine azul, jueves y sábados a las 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.